gracias con dios porque estamos aquí con una bendición más del mismo suscriptor seguimos repartiendo las ayudas pues nos tocó de solo ayudas y por ese motivo volvemos volvemos a venir aquí con una hermanita que ya rato 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 que no la hemos ayudado llegó allá conmigo la verdad y guayara conmigo desde aquí adores cuando me van a visitar tengo una gran necesidad mi hijo iba para méxico lo agarraron se noten no tenemos ni para el azúcar me dijo la hermana que hay una bendición y vamos a bendecir a ese varón que me mandó le digo yo porque él mandó para unas canastas y ya les vamos repartiendo y hay una para usted mañana llegamos sin falta llueve truene o relampague ya lo está presente y por eso estamos aquí las mujeres lindas preciosas el arcojo de helado ahorita hay bienvenido también nos da afiado el cuas ya va para nunca bien vamos pues te llamo bueno Pásese por ahí, Amelie. No se tiene como bien, si de cabeza o boca arriba. Lo cierto es que ha llegado. Me llamaría ya, ¿verdad? Presentes. Y Ever, cuéntenos cómo van por ahí los estudios. Ah, pues yo voy bien. ¿Está estudiando todavía? Sí. Viernes fui en la mano, porque no fui el primer día que hubieron clases. ¿Por qué, Ever? Cuéntenos. Porque me había ido para México. Ah, a trabajar. Ah, pero no sabía que iban a empezar las clases, ¿no? No, o sea, sí sabía, pero como tenía que pagar la inscripción y pagar unos meses antes. Pero solo la inscripción pague porque no dio, y como no tenía para los, no tengo para los útiles. Ah, Ever no tiene para los útiles. Si la migra no le hizo los mandados porque lo agarraron. ¿Qué si lo agarraron? ¿Y qué le dijeron? ¿Por qué no se llevó la tía, no el papá ya cruzaron? De nada, señor Ever. ¿Qué le dijeron? Cuéntenos. No tengan fe, no sé, cuéntenos. O sea, pues ya mis cuñados fueron que agarraron, yo y cuando yo ya no iba. Mire pues. ¿No fue a usted entonces? Yo sí fui, pero nosotros cuatro hermanos fuimos y los cuatro amigos y mis cuñados iban por aparte. Ah, pero no, ustedes lo agarraron. No, Ever. Ay, Dios mío. Entonces. ¿Cómo salió el año pasado con sus estudios? Bien, bien. Ah, qué bueno, Ever. Usted está dificultando un poco porque no quieren trabajos presenciales. Todo debe ser enviado, usted debe ser hecho a compu y enviárselo por PDF. Pero ¿cómo? Si ustedes ni una computadora tienen, ¿cómo lo van a hacer ahora? A ver, porque la maestra dijo como el seminario, el proyecto de vida viene a presentar ya en abril. En el sitio de abril. Y ya no quieren nada presenciales porque supuestamente no hay que tener contacto. Pero entonces tienen que ir ustedes a allá. Vamos allá, solamente nos deja las tareas y para enviárselo por medio de un PDF. O sea, se debe ser a compu. Está difícil ahora, ¿verdad? Ajá. Porque no tienes compu. Esto está dificultando un poco. Bueno, ahí les va a comprar compu. Y mi teléfono sobadito tiene. El más sobado es usted. No, porque ya para hacer trabajo así, sí, tiene que. No se puede porque ahí cuestan las adquisiciones. No tiene mucho espacio el teléfono. Fíjense, Ever, que tratándose de eso, fíjense que por ahí me quedaron avisar de alguna compu. Pero igual tendría que gastar porque tiene que comprarle para eso, para enviarlo. Pues aunque tenga usted computadora, pero si no le compra el modem o cosas para que agarre internet, no puede enviar nada. ¿De qué le sirve? Pero mire, tía Doris, allá en El Salvador, mi respeto, mire. El presidente le dio computadora a todos los niños. Sí, pero aquí mamadita la luz, la guía la va a quitar. No, ahora va a ser por internet. Ajá, ahora usted tiene que meter al sobadito. Y si no tengo el sobadito, más sobadito yo con el sobadito, entonces vamos a estar ahí con un compañero. Sí. ¿Y usted, Wendy, ya se metió a ver ese? Sí, pero no me apareció todavía. ¿No le apareció que quiero pagar o qué? ¿El recibo? No, no aparece, solo aparece del mes pasado, de febrero. Ajá. De febrero se ve de ahorita. El febrero ya se pagó, ¿ok? Y ahorita ya entramos a marzo, el 5 de marzo viene en recibos. Sí, para pagar. Voy a pasar un buen marzo, estamos 7 o no. Sí, pues, por eso no había aparecido. Ajá. Ahorita está aparecido, pero me imagino que sí, ahorita ya aparece el recibo de la luz. Se tiene que meter a Google, tiradores. ¿Y de ahí buscar qué? Y de ahí buscar ahí y poner el número de NIP. NIP o... NIP, el número del recibo. No es NIP, es NIS. ¿NIS? Ajá. Moment, please. Sí, porque si usted llama a la empresa, le dicen, denme el número de NIS que aparece en el lado izquierdo del recibo. No es NIP. Yo pensé que NIS es el de... ¿Qué es el de... ¿Qué es el de la empresa? Ajá. No comprendí. ¿Cómo entiendo? No comprendí. Dice, que fue para dejar una ayuda allá. Que decía, Wendy, le salió a ladrar un perro. ¿Qué dijo? Un perro. ¿Y qué sé? Ahí venía para donde nosotros. Dijo, shut up. Le dijo, tía Doris. Ahí se quedó el perro parado. Charato. Le dijiste, bateado. Ahí se quedó el perro parado. Ya viste, si no, chale el inglesazo, no para de ver. Es que el chico no entiende por el español. Yo le dije, si no entendió, pues, por eso. Es solo inglés. Es americano el güey. Yo creo que ni el que sabe, que estudia más, no sabe el inglés. ¿Está el inglés, papito? Es para todos los papos. Muy bien. Es carrera completa, solo los bachilleratos le dan. Están, siguen dando inglés. Él lleva una carrera completa, no es bachillerato. No, solo los bachilleratos. Ajá. Ay, papito. Bueno. Ya platicamos de la luz. Ya platicamos del señor Wendy, que no comprendió ahí. De Eber. De todo un poquito. De Eber, es como le fue en los United States, de quietos mexicanos. Pero, ¿y si fue a trabajar Eber? Sí. ¿Cuántos días? Como 15, 20. Ah, sí. ¿En qué trabajan allá? Arranque de San Solín. Arranque de San Solín, ahí está el tiempo allá. Ah, pero allá que es Solón, sabe. Es como la polvadera, como quema, como no es que se va a hacer la tierra. ¿Quema más que aquí? Pura arena. Y mi padre, y mi madre, me... ¿Va a sacar el pulmón al... 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 Tía Doris, usted que va a la iglesia, ¿cuál es el texto de la mujer? La mujer sabe edificar su casa. ¿Hay otra? Ah, ya. Mujer virtuosa. Es más fina que la tierra. Pero, si yo creo que se va a la semana más, el Proverio 31.30. Muy bien, tía Doris. ¿Qué dijo? Que la tía Loy no estudiaba. Ah, no estudia porque solo es sofisticado. ¿No se mantiene? Ya no tengo tiempo, porque... Pero sí me leo un texto. Bueno, mamá, aquí les traemos un... Miren, mamita, agradezcale al joven Luis Chino. Agradezco a él, a Luis, a que comes a ir con el mundo, ¿verdad? Agradezco a él, a que cuando mandó esa ayuda, va a ser vida, va a ser uno de nosotros, ¿verdad? Yo lo voy a guardar, es mi trabajo, donde se encuentra, está trabajando. Y yo lo voy a guardar, en su trabajo. Eber. Que Dios lo bendiga y lo guarde donde quiera que vaya, porque eso, porque hoy en día nadie regala nada. Así es, Eber. Creo que Dios lo bendiga. Gracias a Dios en esta mañana. Señor, en esta hora, Padre, te doy gracias por permitirnos llegar sin novedad a este lugar, donde llegamos con mi hermana Marillita, con su bendición. Me dice, sigas bendiciendo al joven Luis Chil, que nos continúa bendiciendo, Señor. Que tú le bendigas, que tú seas con él y con su familia. Donde quiera que esté este joven, guárdalo, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así, muchas gracias a don Luis, por regalarle esta canasta a la doña María. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Y así fue que estuvimos aquí en la casa de doña María. Y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.